El canal 2, el canal de nuestra gente, hizo presencia en la inauguración de la huerta, Cristian Sánchez. Así se siembra un árbol. Esta huerta lleva ese nombre en conmemoración de uno de los jóvenes asesinados durante el estallido social. Por lo cual, este espacio simboliza el poder de la transformación social y ambiental en el corazón del Barrio Nacional, al oeste de Cali. La iniciativa de este proyecto fue crear malas sociales con la comunidad. Y entonces aprovechamos la huerta, todo ese tema del COVID-6, la huerta, los compañeros que vienen como activados en ese tema de siembra, recuperación del espacio, perdidos. Para todos los muchachos, que nos enfoquemos más con la naturaleza y que ayudemos inclusivamente a sembrar, precisamente también para los animales. Hoy estamos en una acción colectiva que estos líderes se reunieron. En este caso tenemos cinco líderes de diferentes comunas. ¿Ve? Pensándose un trabajo en una comuna distinta para venir a hacer en esta comunidad y dejamos capacidad instalada. Porque no solamente hacemos la acción, sino que también dejamos herramientas para que continúen haciendo. Porque lo que nos interesa es fortalecer el tejido social. Este proyecto busca no solo convertirse en un parque ecológico, sino también en un modelo inspirador donde los jóvenes demuestren cómo liderar el cambio desde sus comunidades. La inauguración contó con la participación de líderes comunitarios, estudiantes, vecinos y representantes de organizaciones ambientales. Quienes resaltaron la importancia de iniciativas como estas para la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento del tejido social. Pues comenzamos desde un estallido social, pues ahorita ya es una lucha con los animalitos para defenderlos y estar a favor de ellos. Y pues tener más conciencia con ellos porque sinceramente los estamos acabando y estamos acabando la fauna. Y estamos acabando lo que es biodiversidad, que es nuestra naturaleza que ve aquí al fondo y aquí a los alrededores. Pues este es el parque de la vida, como yo le puse el parque de la vida. Ya seguimos con nuestra agenda de la biodiversidad, estamos viendo que esta forma se construye paz, que esta forma se reduce la violencia. Estamos con esa gran apuesta que tenemos, reducir el nivel de muertes ocasionadas por cierto tipo en la ciudad. Entonces aquí estamos trabajando en la reducción de violencia. El Canal 2, comprometido con la transformación social y ambiental, apoya estas iniciativas que fortalecen nuestras comunidades y promueven una vida más sostenible para nuestra gente. Destacando la importancia de unir esfuerzos para generar cambios significativos desde lo local. Con su respaldo, el Canal 2 reafirma su misión de visibilizar proyectos que inspiran, empoderan y transforman a la sociedad. Mostrando que juntos podemos construir un entorno más justo y equilibrado para todos. Informó Karen Tenorio para el Canal 2, el canal de nuestra gente.